Mira, yo quiero recibirlo con un fuerte aplauso, como se merecen en nuestros estudios, diría yo la representación dominicana de mayor trascendencia, con Toy Zoe y con Toy Michelle, a quienes quiero muchísimo a las dos, la conozco a ambas, pero de verdad que este se roba el corazón de todo el mundo, porque este ha conservado todavía ese toque dominicano, hasta en la forma de hablar con nosotros, el actor dominicano que ha producido tres películas de su propio Maculio, que no es fácil, mi hermano Manny Pérez, gracias por estar aquí, gracias por este gran día, gracias por esta sorpresa que usted me hizo a mí hoy aquí, con toda esta gente, me sentí como especial y vainita, pero gracias, gracias, es especial Manny, no gracias a veces uno hace cosas y uno no sabe hasta dónde llegan las cosas, después que tú te vas dando cuenta con el tiempo, pero yo he caminado con Manny, hemos ido a un par de lugares y no ha habido un solo lugar donde hayamos ido, que no haya personas ahí, diciéndole, vamos chismes, vamos a tirarle fotos, tenemos chismes, déjame decirte, que Alexis tiene una foto de Manny, grandísima en su restaurante, y que Manny no se puede ir sin ir a firmar esa foto a Manny, para allá voy, para allá vamos, para allá voy, para allá voy, tiene una foto de Manny, verdad, ya, oh sí, un lugar de muchos dominicanos, ahí está tú, Núñez, te vas a quedar, te vas a sorprender con eso, ya veneno, ya veneno, ya veneno, ya vamos, un placer, un placer, para que sepa, además venden los sushis más ricos, aplatanado, muchas, no, ya eso me lo recabe, eso me lo recabe contado ya, dejé en el maniquieto, ha comido, no, 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 y no hay que tener la línea, esa figura no se puede perder, no, no, nunca, me ha hablado demasiada vaina, Manny, tú sabes que a mí me gustaría empezar esta entrevista, obviamente nosotros vamos a hablar de todas las producciones, pero especialmente la producción nueva, que ya está en Amazon, ya está en Buru, mucha gente, yo uso mucho el Buru todavía, está en Apple TV, está en, voy a llamar esto, On Demand, que la pueden ver en su casa, en lo que es el cable y toda esa vaina, está en YouTube, también, Google, Google Play, estamos todos lados. Ya, en Google Play, ¿cuánto, cuánto cuesta en YouTube Movie? Mira, ahí lo voy a ver. Mira, YouTube Movie, es barato, son cuatro dólares que las tienen. En On Demand también, son como cuatro, noventa y nueve, algo así. Sí, sí, todo es, todo es bien barato, pero, pero lo bueno es que, que es la, voy a decir esto, es una de las primeras películas dominicanas que le dan a esta plataforma nacionalmente, y es un palo, señores, para, para la industria dominicana, y para mí como actor, productor, director, y eso es bueno, eso es bueno. Ahí está, mira. Bueno, yo creo que debemos empezar con Manny. Y yo creo que eso crearía un precedente también, por eso nosotros debemos de bajar la película, tratar de usar esas plataformas para verla, porque eso le garantiza a otras producciones que puedan entrar en esa plataforma, porque si la tuya fracasa, que eres un súper actor, súper productor, imagínate, ellos no van a tener, entonces, yo creo que sería muy bueno, no, señores, la película, bájenla para que la vean, yo he hablado mucho de esa película, yo estoy súper emocionada, no, 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 no. Y está adentro de las mejores películas dominicanas. Claro, a mí me encanta. De verdad, muy bueno. Antes de comenzar, Don, yo sé que ustedes fueron, y para mí fue un honor, fueron a Nueva York, señores, a United Palace, que eso fue un palo grande, y estas dos personas fueron, y yo quedé tan orgulloso y tan contento, porque ustedes salieron de aquí, manejando para allá no vayas, a verme a mí, señores. Yo me sentí tan... Hubo quienes dijeron que tú agarraste a Matías con la azúcar bajita, porque Matías no va para allá. Por eso que yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo lo amo a Dios. Manny, tú sabes que a mí me gusta mucho que tú siempre dices, Manny de Baitoa, o sea, él no ha olvidado sus raíces, uno no puede olvidar sus raíces jamás. Y yo quiero empezar por esa parte, para que la gente conozca, al Manny de Baitoa. Vamos a empezar como para que tú le cuentes a la gente un poquito de tu nacimiento, tus padres, tu vida. Cómo saliste de ahí. Cómo se dio el que tú pudieras salir y todo esto. Y trascendiera llegando a Hollywood. Sí. Mire, yo vengo de una familia, somos 11 nosotros, 8 varones y 3 hembras. Eh, mi papá trabajaba con uco. Ok. Eh, él trabajaba tierra que no era, no era de él, era tierra de un, de un... Sí, exactamente, que, que él, él, él planeaba tabaco, él vendía tabaco a un andullo en esos tiempos y le daba, le daba la mitad al dueño de la tierra. Entonces, al final del día, papá le ganaba un chinchín. Sí. Y de ahí, todo y tú trabajamos con uco. Eh, yo, yo me recuerdo que mi, mi primer zapato me lo dieron, mi papá me lo compró en la calle del sol, eh, unos zapatos, eh, cuando yo tenía 5 años. Antes de eso, yo andaba, era con el bim-bim afuera, señores, lleno de lombrices, eh, en lo que es, de calzo, en lo que es, eh, la tierra de, 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 de un campesino. Eh, entonces, pero de chiquito, yo, yo, yo era como el payaso de la familia. Entonces, cuando mi familia, eh, mi, mi hermana mayor, dominicana se llama, ella se casó con un dominicano que estaba viajando y ella llegó a Brooklyn y quedó embarazada. Y tuvo un hijo, y de ese hijo se pegaron los 11 muchachones y llegaron a Providence, Rhode Island, porque el hijo era gringo, y ella, ella pidió a papá y mamá y llegamos a Providence, Rhode Island, 11 de nosotros. Wow. Eh, y cuando llegué a Providence, yo dije, aquí yo voy a hacer mi sueño, una realidad. Yo quería ser actor. Eh, entonces comencé a hacer, eh, obra de niñez, en una, en una iglesia que estaba al lado de de mi casa. Y, y yo era la matica verde, si se la ve en inglés, don. La matica verde, en lo que es una obra de niñez. Eh, y yo estaba contento, feliz, eh, en, en medio de, 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 de todo gringo. Y después, yo, yo dije, ¿sabe qué? Yo, yo quiero estudiar lo que es la actuación. Y me mudé para Nueva York, eh, y duré en Nueva York estudiando, eh, cinco años, una, una universidad que se llama Marymount Manhattan College. Y de ahí comencé a hacer obras, de obras ya de off, off Broadway. Y de ahí entré en películas independientes, películas de Hollywood. Y comencé, y ahí comenzó todo. Pero eso fue un proceso largo, porque tuve que estudiar en inglés, porque yo no sabía nada de inglés, eh, y estudiar lo que es la técnica de actuación. Y gracias a Dios que ha sido una, una bendición estar aquí en este país, señores. En este país es donde ustedes, si uno se faja, el sueño suyo puede ser una, una realidad. Así que yo lo veo, don. Gracias. Y así es. Tú sabes que una de las cosas que yo creo que te va a llevar a ti a ser recordado en la historia es porque de los actores dominicanos y de las producciones, de los productores dominicanos y de los directores dominicanos, ya te está haciendo todo, ha sido el que ha traído, has agarrado la historia y ha traído un personaje como La Soga, que mucha gente conoce. ¿Usted llegó a conocer La Soga? La Soga, claro. Yo la conocí. Era muy pequeño él. ¿Era pequeño? Sí, pequeñito. Fuentecito. Exactamente. Sí, yo lo conocí. Y las hazañas de él, usted llegó a conocerla. Matías, ese señor hizo una actuación una vez en un barrio que le llaman Cien Fuegos en Santiago. Había cuatro delincuentes. Él llega, él llega y sin piedad le dispara a los cuatro, pam, 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 sobreviviendo uno. Entonces llegan, llegan y se lo llevan, lo montan en la camioneta, la policía, y lo llevan al hospital, a la morgue del Cabral Ibaez. ¿Qué pasa? Que también se llevaron al vivo. Llegó el doctor que va a realizar. Su cuento suyo. Los estudios, no, los estudios. Entonces con San Rajal primero. Mira, la suya. Raja el segundo. Raja el tercero. Pero la suga también está dando vueltas por ahí, por los previos. Y cuando va a raja, el cuarto, que está vivo, él no quiere decir yo estoy vivo porque la suga está ahí, lo va a rematar. Y es que ya va, concha, déjame así. Que va a raya y dice, no lo haga, estoy vivo. Quizás, conchule, hay uno vivo. Quizás la suga así. No, no, que no se puede matar. Sobrevivió, el cojo, le decían. O a ese. Sobrevivió de casualidad, pero no se atreve a decir que estaba vivo. Tú sabes, Maniguel, yo sé que mucha gente de Santiago que está escuchando. Aquí hay mucha gente de Santiago. Vamos a tomar llamado ahorita. Para que le den un chat up. De burabra la soga. Un hello. Sí, exactamente. Entonces, para comenzar, ¿cómo le viene a Maniguel esto de traer este personaje? Te voy a decir una historia similar a lo que está diciendo ahorita. Miren, yo estaba en Baitoa de vacaciones, porque yo siempre iba a Baitoa de vacaciones. Entonces, yo vi un amigo, un vecino, vamos a decir, porque no amigo es amigo, un vecino que fue deportado de Nueva York. Y estaba en Baitoa, acabando con Baitoa, acabando con Santiago, y ya tenía tres fichas. Entonces, le mandan a la soga, a Baitoa. Entonces, todo el mundo, llegó a Baitoa en un Daxun, un carro Daxun, que tenía como 50 hoyos de bala. Llegó a Baitoa, vestido civil con dos militares, dos policías. Llegaron a Baitoa, todo el mundo dijo, loco, ahí llegó la soga, ahí llegó la soga. Y todos los tigres, todos los tigres corriendo para la loma. Digo, ¿qué está pasando? Pero yo, yo quiero ver quién es esta persona. Él llegó a Baitoa, tocó la puerta de la doña, de la vecina. La vecina salió diciendo, no me lo mates, no me lo mates. Y yo, ¿qué está pasando? Él empujó a la doña, don. Entró adentro, buscó al tipo debajo de la cama, por la greña. Lo llevó al medio del parque. Sacó la pistola, un balazo en la cabeza. ¡Bum! Cayó el tipo. Los dos policías lo tiraron en el baúl, dio la vuelta al pueblo de Baitoa y se fue para Santiago. Yo me imagino, ¿qué pasó por tu cabeza ahí, Mario? Yo quedé así con la boca abierta. Y yo dije, ¿qué es esta vaina? ¿Esto es una película? ¿Qué es esta vaina? Y comencé a investigar y el gobierno le estaba pagando a la soga para acabar con estos delincuentes. Y entonces dije, ¿sabe qué? Es el comienzo de la soga 1. Soga 1, usted ve exactamente eso. Pero el personaje se mete en la letrina porque hay que ponerle un poquito de ese toque de película. Pero en mi película, en mi historia, yo le di una razón a esta persona. Le di un corazón porque hace lo que hace. En mi personaje, él es hijo de un canicero. Viene un deportado, le mata a su papá que es canicero. Él se convierte en canicero. Viene el gobierno en general, lo coge a él y lo pone a hacer el trabajo sucio del gobierno. Eso es la soga. Pero en mi película, como lo dije, yo le di una razón porque hace lo que hace. Si no, sería un monstruo y nadie se va a entender la razón porque ahí es lo que es en la película. Tú sabes que ahora viene la soga 3, Doña, que fue la que Doña Milagros y yo... Y otra cosa, otra cosa, otra cosa. Quiero decir esto, cuando estaban buscando la soga, el personaje real de la soga, que lo estaban buscando en Haití, que se fue para Haití, que se fue para España. Digo, bueno, oye, el tipo estaba jugando gallo en Gurabo. Ay, jugando gallo. Incluso una amiga mía, una amiga mía que es del medio. Es del medio porque a la tipa le gustaba, estaba saliendo con un gallero. Estaban en la gallera. Y dice ella, ay, oye, yo con... Manny, espere, amigo mío. Que Manny, espere, amigo. Tú, yo ven acá. Vamos a tirar un selfie, ven, para que se lo mande. Así mismo, dijo él. Para que tú le des la gracia a él porque ha hecho... Porque con todas las cosas que ha hecho con mi nombre. Así mismo, dale la gracia. Dijo la soga. Dijo la soga. Porque la soga... ¿Eso es diantre? Eso es mejor. Dijo, yo puedo ver acá. La soga no es un personaje. Yo no sé si tú utilizas el nombre de él, no utilizas nada de eso. ¿No es verdad? Tú le diste otra... Exactamente. Le diste otra... Porque el nombre de la soga viene de los tiempos de Trujillo. En los tiempos de Trujillo, vean, lo matatán le llamaban a la soga. Entonces ve a uno que está en los tiempos de Trujillo y ve a uno en los 70. Y este le tiene el mismo nombre porque tiene el mismo estilo de... Sí, porque siempre ve a uno. Siempre ve a uno. Sí, sí. Yo recuerdo que hubo un pedazo que dice... ¿Tú sabes por qué a mí me dicen la soga? ¿Y por qué? Tienen que ver la película. Tienen que ver la película. Me gustó bastante. Tú sabes por qué a mí me dicen la soga, ¿no? Sí. Y entonces... ¿Por qué? Vayan a ver la película. Vayan a ver la película, sí. De todas las películas que tú tienes, ¿con cuál te identifica más? ¿Con esa...? No, tú sabes que esa es... El rey de la hallos. Sí, no, para mí esa es bien personal. Es algo que yo uso, mira, para mí la soga es como mi alta ego. Yo lo uso para decir cosas que no puedo decir porque soy actor. Entonces la digo usando a través de esa persona. De ese personaje. Claro. Porque, qué sé yo, yo quiero ser una voz para mi país, para mi pueblo. Yo quiero un cambio, señores. Yo estoy harto ya de lo corrupto, del pueblo mío. Yo también. Sin agua todavía. Yo no estoy en esa mierda. Hay dos presas allá. Y no hay agua. Es verdad. Señores, pero qué injusticia es eso. ¿Cuándo se le acabamos de abrir los ojos de por Dios? ¿Cuándo será? No sé. No sé. Yo quiero que la gente vea esta película y comience una conversación. Yo creo que si comenzamos una conversación va a haber un cambio en el futuro. Claro que sí. Yo creo que esta película marcaría lo que es el comienzo de nosotros. Yo dije que cada dominicano debería de ver esa película porque es una película que realmente nos... Es un retrato de las cosas que pasan en la República Dominicana y que muchas veces uno... Cada quien tiene su corrupto favorito y cada quien tiene su corrupto que odia. Porque yo siempre aprendí de mi mamá que nadie es realmente bueno ni nadie es realmente malo. Totalmente malo. Ni nadie es totalmente bueno. Y por eso te digo que cada quien tiene su favorito en esto. Culpamos a otros. Entonces esta película te da la oportunidad de tú identificar ese corrupto, esa persona que tú crees que es la que le está haciendo daño al país con sus actuaciones, con su manera de gobernar, con su manera de dirigir un ministerio. O sea, esta película se identifica tanto con nosotros, sobre todo los que tuvimos que venir para acá, por alguna razón. Esta es una razón de las cuales nosotros estamos aquí. Esta película. Y a mí me gustaría muchísimo que la gente la consuma, la vea. Hoy es viernes, usted puede ir con la familia ahí. Claro. Exactamente. Buscar cualquiera de estas plataformas donde está la película. Y comprarse unas cocalecas. Y sentarse con la familia a ver esta película, usted que me esté escuchando. La Soga 3, La Venganza. Sí. Yo digo que a Manny le ha tocado, diría que en los últimos años, le ha tocado como una parte muy sensible para los actores porque Manny viene de hacer Sounds of Freedom. Sí. Donde hizo un papel muy complicado. Yo que vi la película y vi la actuación de Manny, le tocó una parte muy mala de esa película. Sí. Es una película muy buena, Manny. Sí, no, muy buena. Y mira, para mí fue una bendición trabajar en esa película. Y fue duro hacer esa película, señores. Yo tuve que, cuando salí de esa película, yo tuve que buscar ayuda mental, un therapy, ¿cómo se llamaba? Un terapista. Un terapista. Cuando llegué a Nueva York, porque la vaina me afectó tanto. Yo duré tres meses metido en ese personaje, en Colombia, en la loma de Colombia, para allá. Y esa vaina afecta a uno, señores. Claro. Sí, óyeme. Él tenía que vender a los niños. Yo, exactamente. Y no solamente, yo tuve que ver videos dónde están, cómo esta gente trata a los niños. Un paquete. Tú eres un paquete, loco. Estos son 500 dólares. Y lo agarran como un paquete, lo tiran ahí. Óyeme, eso es duro, señores. Yo he visto esa mierda. Y estamos hablando de niños de siete años. Siete años, cinco años. Óyeme, yo vi... Vender niños así es duro. Sí, óyeme. Sí, yo hice una... Yo estaba haciéndole investigaciones y hablé con mucha gente que estaba undercover, que trabajaban para... Sí. Descubierto. Descubierto. Y entonces yo hablé con un hombre que me rompió el corazón. No sé si puedo hablar de eso, pero lo digo, lo digo. Entonces, mire, este hombre, yo lo investigué, porque quería hablar, a ver cómo funciona este mundo del tráfico de niños. Este hombre se tiene que meter con los mafiosos, con los narcos. Y en este caso estaba undercover, estuvo ahí como seis meses, porque estaba detrás de una ganga de niños. Y él llegó y se sentó con el patrón. Y el patrón lo que ellos hacen es lo siguiente. Es como esto. Si tú entras a una ganga de narcos, ellos te dicen que ponte tú a meterte en cocaína, a ver si tú eres real. Entonces, él llegó y se sentó donde habían niños. Él estaba comprando niños. Él entró ahí y dijo, a comprar niños. Oigan esto, a mí se me pararon los pelos. Entonces, él se sentó, estaban ahí la gente, los tigres, los patrones, niños por todos lados. Y el patrón es así. Y hay un niño. El niño llega, se sienta en las piernas de este detective. Y el niño, vean, gana su mano y comienza a sobar al hombre. La parte del hombre. La parte privada. A ver, si ella es... Sí, si es un pedófilo. Si es un pedófilo, se le va... ¿Tú me entiendes? Sí. Y me dijo el hombre que él sintió. Dios mío. Y el próximo día, se retiró, esa vaina se retiró, salió y más nunca volvió a meterse en ese mundo. Sí. Y él me contó eso llorando. Ya. Y yo lloré con él diciendo, wow, loco, pero qué tal. Señores, esto es real. Claro. Esa película fue así. Óyeme, esa vaina afecta a uno. O sea, esa película no llegó a los cines porque no quisieron mostrarla. Claro. Pero yo la vi. Esto afecta a uno. Estuvo en muchos otros cines porque hay que levantar conciencia con esto. Y en esta película de La Soga 3, yo vi que Manny le metió una parte. Yo tuve que meter la parte, señores. Tuve que meter la parte. Le voy a decir por qué. Cuando yo escribí La Soga 3, ya estaba lista, pero cuando yo me metí en ese personaje, en ese mundo oscuro de... El tráfico de mí. Yo hablé con Tim Ballard que se trata de ese hombre, el hombre que está rescatando niños, se trata de la película. Él me dijo a mí que estuvo en República Dominicana y hizo de 10 a 12 rescates de niños. Y yo, no, ¿cómo es imposible? No, no. Tú enseñé el video. Yo vi un video que pasó en Sosúa. Yo dije, loco, pues yo tengo que cambiar la historia mía y meter ese elemento en la historia mía. Claro, claro. Porque tengo que enseñar esa realidad de lo que es el mundo corrupto que está pasando. Y en Santo Domingo y en todas partes del mundo pasa. Tremenda película. Mira, atención allá afuera, usted puede la soga 3. Yo la vi, Doña Milagro la vio, por eso le estamos recomendando, por eso le pedí a Manny que se diera un viaje para acá para que conversara con el pueblo de Lawrence y con toda esta zona de Massachusetts. Atención gente de Haybro, Boston, Lynn, Salem, toda la gente que hasta donde llegue este programa que llega bastante lejos. Hoy es un buen día para nosotros hacer cine en la casa y apoyar el esfuerzo que está haciendo Manny porque me pregunto Por mostrarnos una realidad que nos compete a todos. Tú sabes algo que me dolió que me llegó mucho cuando Manny estaba haciendo la presentación de la película ¿Cómo vino el dinero a esa película? Dile a la gente para que la gente tenga una idea. Sí, sí. Miren, la soga, yo, la soga 2, yo tenía un mochelito por ahí y lo saqué de mi banquito y lo metí en la soga 2. La soga 2 la firmé yo en Providence R. Esa historia de la soga, pero no la soga sicaria, sino el lado personal de la soga. Un hombre que quiere vivir una vida normal pero su pasado no lo deja. No lo deja. Entonces yo invité mi dinero ahí, la película entró a Toronto Film Festival porque es uno de los festivales más grandes en el mundo entero. Ahí se vendió un día antes de exhibirse la película. Eso fue un palo grande para mí, para la industria dominicana y para la película. Se vendió, a mí me vinieron unos chelitos y yo cogí esos chelitos y arranqué para Santiago y ese chelito lo invité en la soga 3. Entonces la soga 3 son mis chelitos también, señores. Entonces como que no te lo han salido. Ese chelito. Todavía no, todavía estoy sacándolo, sacándolo, sacándolo. Hay que ayudar a María que conlleva su cuarto para atrás. Porque no es fácil, la gente cree que es fácil. Entonces tú produciste la película, escribiste el guión de la película y dirigiste a los muchachos. Exactamente. Tenemos al tiburón, atención tiburón, si no está escuchando. A Juan Carlos. A Juan Carlos, que es la parte de la representación nuestra de aquí de la ciudad y que participe en la película y Manny le dio una dirección a Juan Carlos. Y él lo hizo muy bien. Muy bien. Excelente. Pasó la prueba. Ese, óyeme, excelente. Yo quiero trabajar con él de nuevo. Porque, óyeme, ese muchacho se dio, él dio el corazón y el alma para ese papel. Claro, pues yo te lo dije, pero tú lo estabas criticando porque tú lo dices, ¿verdad? No, pero óyeme, es bueno, óyeme, es bueno, óyeme, es bueno, es bueno. ¿Cómo? Yo dudaba de él. Ah, pues no. Óyeme, ese muchacho es, ese muchacho es bueno, ese muchacho es muy bueno. bueno, sí. Tú sabes que Manny, voy a tomar llamada, déjeme hacer esta preguntita nada más ahora para que, entonces voy a comenzar. Atención dominicanos y latinos de toda esta área, hoy es un buen día para ver la película. Claro que sí. Ustedes pueden buscarla en YouTube Movie, que la gente usa mucho en YouTube. Exactamente. Está en Apple TV, Fios, Vibraison, Spectrum, ¿qué pasó? Amazon. ¿Qué pasó? Comcast también. On Demand. En Comcast, está en Comcast. Está, pero me lo quitaron, míralo ahí, On Demand, Digital HD, así es que, señores, lo más en, míralo ahí, YouTube Movie, Xbox también está. Buru, Fandango, AT&T, esa está en todas las plataformas. Está como el arroz blanco en todas partes. En todas partes. Tú sabes que me gusta, oh, me está llamando, doña, ¿no te puedo coger esa llamadita, por favor? Claro que sí. Y dígale que yo, que yo estoy en el baño, yo estoy haciendo, o que estoy aquí, dígale, por favor. Tú sabes lo que me gusta, Manny, que tú estás recatando muchas cosas del país. Un ejemplo con El Rey de Nahayu. Sí. Ay, 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 ¿y esta es la mía? Eso es basado en, en hechos reales también. Hecho, a mí, mira, a mí me fascina hacer películas en cosas que son reales, en hechos reales, en vainas, en personas que son reales. Entonces, para mí, eso es, eso, eso vale mucho. Eso vale mucho. Ese inicio que tiene esa película, Matías, trata dos niños, que están como en un río pescando, no sé, y pasan a violencia. está bien. Entonces, en El Rey de Nahayu está La Soga, que es un personaje dominicano. Me gustó mucho El Rey de Nahayu. Sí. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Jack Veneno. ¿Jack Veneno? Jack Veneno. ¿Qué fue? Dios mío, hiciste Jack Veneno. Sí, y también hice una que se llama La Isla Rota. No sé si ustedes saben esa película. Esa película es muy buena, está en Amazon, que se trata del masacre que pasó en el 1937 con los haitianos. Eso, yo hice un personaje ahí de aves, más matón, más matón que un matón. Sí, la tienen que ver. ¿Por qué hay que te dar papeles de matórias? Es que yo tengo cara de gente mal, de gente mala, señor. ¿Tú tienes en mente seguir rescatando historias y personajes? Sí, sí, yo tengo muchas ideas. Una de las ideas es hacer historias de gente que viven y están haciendo un cambio para el país o están creciendo el país, llegando al país a otro nivel. ¿Sabes que una buena historia, don? ¿Sabes que una buena historia? Hacer la historia de a lo foque. Hacer la historia de a lo foque. Bueno, yo me imagino que esa sería buena. Con edificios rojos. Con edificios rojos. No, es una buena historia, don. Yo creo que la financia es bien. Me gustaría ver a Manny haciendo la mamá. Sería interesante eso. No me pongan de malo a mí, por favor. Me van a poner de malo. Tú eres el que abandonó. Voy para la calle a coger llamadas para darle el shout out, el saludo a Manny Pérez, que casi me tengo que ir. Y señores, la gente en los comentarios, comenten por favor, si ustedes creen que es una buena idea hacer la película de la vida de a lo foque. Hello, buenas. Sería bueno, yo creo. Hello, buenas, Matías. Dígame usted, hermano mío. Yo soy un admirador de Manny, yo he visto toda la película de... Toda, toda. Yo apoyo la película dominicana porque hay muchas que son bien buenas. Muchas gracias. Oye, donde Manny hizo un papel tremendo fue en La Alita Negra. Nadie habla de eso. La Alita Negra. La Alita Negra. Sí, 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 fue una serie, una serie gringa que se llama The Blacklist. Oh, The Blacklist. Ah, The Blacklist. Sí, yo trabajé ahí. Yo he trabajado con muchos gringos, ¿no? No, pero no, claro. Yo soy primón a una vez. Yo soy primón a una vez. Es la buena. Saludos para Manny. Saludos. Un abrazo, Manny. A ver si Manny brevemente puede decirnos aquella chía que le rompió el corazón. Ay, mamá, odeliza, odeliza, esa desgracia. Me rompió el corazón. Hello, weber. Hello, weber. Dígame a ver. Dígame a ver, brother. Dígame a ver. Hermano, primeramente, felicidad, hermano. Este, la primera movie que me tiré aquí cuando fui al cine fue la de Colado. No sé si se acuerdan de esa. sí, sí. Tú hiciste un tiempo atrás. colado. Y en casa, como tengo ya todas esas aplicaciones, me tiré ya esa, la de la soga también, que fue bastante buena. La soga 3, la viste ya. Esa es la que me falta, pero lo estoy escuchando. Ah, pues baja lengón de mano en cualquiera de esas aplicaciones hoy, por favor. Gracias, gracias. la gente hablando con Manny, que es lo buenas. Comemoros. Dime a ver, comemoros. Tremenda gente tiene a ustedes. Me mire, es el ya veneno de la película dominicana. Es el ya veneno. Gracias. Mira Matías, aconsejo que no dejes la lactó ni la debut al lado de Orpio, que ahorita Orpio está en la película. Ya ustedes saben, Manny, ¿cómo es? ¿Es no en serio esto, Manny? Ay, Dios mío. Manny, tú sabes que yo me siento de verdad muy, pero muy, muy, muy orgulloso. Y yo digo que todavía a ti te esperan tantos éxitos si el divino creador lo permite, porque tú, tú estás enfocado. No, así es. Tú dijiste algo cuando llegaste, tú dijiste, yo quería ser actor. Sí. Y tú nunca te has desenfocado. Desde que yo te conocí hace casi 20 años que estabas empezando. Sí, así fue. Y vino él, vino Daniel Zunyata también, que estaba... Viniste con un grupo de actores que eran súper buenos, porque venían de un, venían de una escuela muy buena. Así es. Y cuando yo estuve en, ahí en el, allá en Nueva York, en el United Palace, y yo escuché lo que dijo el dueño del United Palace, de verdad que me llené de mucho orgullo, porque él dijo, este era un joven, un muchacho, que andaba caminando todas estas calles y andaba siempre buscando la manera de hacer películas y de hacer cosas. Y mire cómo lo tenemos hoy aquí, ya cumpliendo parte de sus sueños y el apoyo que te dieron esa gente, de verdad. No, 100%. me encantó. Yo te deseo lo mejor, brother. Manny, tú empezaste obviamente actuando en el cine, ahora pasas una etapa, otra etapa que es productor, producir películas. Vimos una, Angelina Jolie, que le pasó lo mismo, pero siguió trabajando como actriz. piensa Manny, seguir la carrera de actuación a la vez o a la par con la dirección o solamente te vas a enfocar en dirigir y en producir películas. No, mire, yo me voy a enfocar a dirigir y producir igual, pero al mismo tiempo actuar. Para mí la pasión es la actuación, pero yo hago, escribo mi historia porque quiero, quiero hacer un cambio, como lo dije, y seguir enseñando al país, al mundo, historias dominicanas. Porque yo creo que tenemos una riqueza con muchas historias ya, lo malo que hay gente que tiene miedo a hacer historias. Enseñar una realidad. Si no, todo es chiste y cosas. Sí, chiste y bueno, pero no, la vida no es siempre chiste, 100%. Yo creo que para mí me funciona escribir mis historias, mis historias que yo quiero decir y enseñar al mundo que... Claro, y contrario, por ejemplo, Puerto Rico ha explotado eso mucho de las historias de sus artistas, series que han ido a Netflix y todo eso y yo creo que es un buen camino. Nos vamos a los comerciales. No, ya tenemos que irnos, sí. Tú sabes que también Manny va a pasar a la historia como el único hombre que le ha dado un besito que se ha chuleado con Dafla... ¿Cómo que? Con Ashla. Con Ashla Bogal. Y tres veces, dos, tres veces, muchachos, no de que una vez. Tres veces. ¡Tres veces! ¡Tres veces! Buenas películas esas. Vamos, gracias, gracias, gracias. Brother, te quiero mucho. Gracias a usted, gracias a usted, Tres veces entrevista, ¿eh? No, muchas gracias, me fascinó. Y yo te lo adoro, yo te lo adoro. Esa es Doña Ana, una mujer de San Francisco de Macoré. ¡Regresamos en breve! ¡No se muevan! ¡No se muevan!